El nuevo Renault SPAS está equipado con un sistema de climatización principal automático para las filas de asientos 1 y 2. Dependiendo de la versión, se encuentra disponible un sistema de climatización para la tercera fila, con airadores en los guarnecidos de custodia traseros. El botón de mando del sistema se encuentra detrás de la consola central. Permite elegir entre modo automático y rápido o variar el caudal de aire.